Y la tarea de la semana es exactamente igual que en estos momentos del programa, hay que pelear contra el tiempo. Ahora utilizarás un cronómetro, puedes utilizar el de tu celular, todos los celulares tienen funciones de cronometrar y ahora lo que harás es estipular un tiempo para hacer diferentes juegos sexuales para ir calentando motores y por supuesto hacer que esto sea mucho muy excitante. Pueden acordar ya sea 5 o 10 minutos de, pues no sé, sexo oral sin parar o alguna otra cosa que se te ocurra, por supuesto, que disfrutes y después ir intercambiando y entonces ahora a ti te toca hacerlo durante ese tiempo mientras la otra persona simplemente disfrute y entonces habrá que respetar el tiempo y la forma para estimularse mutuamente y así empezar a calentar motores y disfrutar de este encuentro erótico, por supuesto, utilizando el cronómetro de tu celular, sobre todo cuando el tiempo es tan estrecho como aquí en Sexo con Roberta. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de 8 años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.